Estamos en directo, ¿verdad? ¿Podéis confirmármelo? Hola, 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 hola Venga, voy a ir saludando a los que están aquí ya en el chat Nicolingo, Spinosaurus, Bárbara, Kavika, Tirano ¿Quién más hay por aquí? Bueno, estaba Bulma por aquí también Y bueno, es un poquito pronto, el directo era a las 6, al final lo he aplazado a las 5 y cuarto Como siempre empiezo antes porque me da ansia y quiero empezar ya, he empezado a las 5 y 5 El directo va a terminar a las 7, más o menos Y bueno, va a ir sobre, ya sabéis, sobre el Giganotosaurus, el cual he estado haciendo crecer en el servidor de Tildien Este de aquí, Tildien 1 Y ya soy adulto, soy adulto, full adulto, ¿vale? 1 de 1 Y vamos a entrar ya, vamos a entrar ya Así nos vamos reuniendo con la gente Si es que alguien tiene también un Giganoto en dicho servidor y quiere unirse a la expedición Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Nicolingo, sí, leí tus comentarios Y de las cosas que dijiste Hay una que me preocupa Que es el tema de la distribución Pero es que siempre se me ha dado mal El tema de la distribución En este tipo de juegos, ¿no? Porque yo empiezo a construir, obviamente empiezas al principio, ¿no? Pero claro, lo suyo es planearlo ya El parque final, tenerlo ya en tu mente, ¿cómo va a ser? Y colocarlo Pero nunca lo aplico Yo, mira, soy así de desastre Pero bueno, veremos cómo lo llevamos Veremos que no sea pelotón en todos al principio del parque Hacer ya las carreteras Como el dinero es ilimitado Realmente puedo invertir tiempo en construir sin miedo A quedarme sin pasta, ¿sabéis? Vale Hay algo que me preocupa también Es el tema de los cadáveres Me han dicho que El servidor está lleno de cadáveres Y obviamente eso va a afectar al rendimiento de Al rendimiento del juego 11 FPS 11 FPS Como estáis viendo Lo bueno es que cuando salgamos ya de esta zona De los triplets La cosa se va a estabilizar mucho Espero Espero que se estabilice Bueno, ¿está alguien por aquí? Alguien que esté en el chat está también en el juego Y podemos ya empezar a A unirnos Como veis estoy ya crecido Estoy uno de uno En crecimiento Soy Adulto Tengo la skin que me gusta más Del giganoto Que probablemente la que gusta menos a mucha gente Porque es la más sosa Pero para mí es la que tiene más Más detalle Está... No sé Me gusta Me gusta mucho esta skin La verdad Para el giganoto Bueno, Nicolingo Primero voy a jugar el juego tal y como está Y luego si hago más temporadas Y habrá tiempo de añadir Remake y otras cosas No pasa nada Saludos a Mir Y Matías también Saludos Y para Saurolopus Valkyrie Vamos a ver la gente que hay Ahora mismo Para poder ir agregando A alguien A ver si reconocemos a Algún jugador Ah, mi achasmo está aquí Voy a agregarlo por si acaso Es un giganoto Vamos a ver si reconozco Alguien más Algún suscriptor más Supin también Le agrego ya Ryuki, Kale Darth Vader Leo de Raptor Víctor también Vamos a meter a Víctor Aunque Víctor Creo que era un alosaurio Me dijo No estoy seguro Hay que cuidar Porque como Me lo encuentre Y sin querer Lo tome como un enemigo Y lo ataque o algo Luego me van a venir Con reproches ¿Veis que me atacaste? Mira, aquí estoy yo Eh... Kazuto No sé quién Bla, bla, bla No, no Lo vanega Sé que es alguien Pero no es un suscriptor Es alguien que siempre está jugando Eso no sé Un jugador de día Veterano, ¿no? Vale, ¿qué me estás diciendo? Ah, mira, Alicia Saludos Marco Guzmán También Creo que voy a hacer el chat Un poquito más pequeño Creo que lo voy a hacer Un poquito más pequeño No quiero que entorpezca mucho Esto ¿Se trabó? No, no creo que se trabe A lo mejor se te traba a ti O a alguna persona Pero en principio Vale, no hay prisa No hay prisa para salir Primero quiero Agruparme con las personas No quiero empezar A adentrarme ya En los exteriores Mira Supina está aquí Para empezar Y él sí que es un giganoto Me parece Así que voy a reunirme con él Ya seremos dos giganotos Ah, mira Pablo va a unirse también Genial Pues ya seremos tres Al menos A ver Si tan solo tuvieses Una buena PC Pues sí Pero la verdad es que Se necesita un buen PC Teniendo en cuenta Que no está optimizado Pues eso Los peces Ya Los peces Las físicas de agua Eh Los humanos Eh Un montón de cosas Pero van lentos Van lentos Son Ya sabemos cómo funciona esto Es lo que yo temo Temo que están tardando tanto En En añadir el contenido Que El juego se verá apagando lentamente Y al final Puede que ya Ni le salga rentable Seguir desarrollándolo Porque se queden sin recursos Eso es lo que tenemos Porque la ambición O sea El producto final Eh Es algo muy distinto A lo que tenemos ahora Es una especie de Estarán todas las facciones Ahora mismo solo tenemos dinosaurios Y es lo único que se han estado centrando En todo este tiempo Solo en dinosaurios Si por mí fuera Que se quede con dinosaurios ¿No? Que se centren en los dinosaurios Y que se olviden de los demás Y así hasta A lo mejor Hasta pueden remontar ¿No? Pero entiendo Que si su visión del juego Es otra Es de meter esos Caníbales Y Y un montón de cosas Más extravagantes Pues bueno No tengo nada en contra Me parece bien Estoy por Estoy por hablar a la gente En el chat Y decirles que Si quieren unir a un grupo De giganotos Pero no sé Hola Sergio Padilla Pero Pablo Pablo me dice Cuando seas grande Vivimos a por guerra Ya soy grande Soy adulto Soy adulto 100% 100% no fake Soy Más adulto imposible Así que por mí O sea Ese directo Está hecho precisamente Para ir de guerra Bueno Guerra Para salir de la zona De confort Que es este lago O estos tres lagos Es una zona segura Del servidor Que ha habilitado Para que la gente Pueda jugar Sin el peligro De morirse Porque hay gente Que le gusta eso Le gusta el relax Le gusta Simplemente estar Con su dinosaurio Paseando por el lago Sin hacer nada Y ya está ¿No? Vamos a ver Si está ya Pablo Conectado Y le agrego también De hecho De hecho creo que voy a Hablar por el chat De De The Isle Y a preguntarle a la gente Si quieren ¿Cómo? ¿Un cojones escribo? Ahora Lo hablo en español Para ver si hay alguien Que Algún español Que se una Que sea o no Suscriptor Da igual eso Un tal Gadara Dice Ok Lo dice con H Yo no sé Si dice Si yo quiero unirme O no No sé ¿Qué es Ok Con H? Ok Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Este Gadara ¿No? Sí Gadara Yo lo agrego A ver si cuela Necesitan un buscador Para esto Ah mira Zyrowar Zyrowar Cómo no Zyrowar está aquí Genial Doble Chin Monster Este me suena haberlo visto ya Algún día Eh Si encuentro a Gadara O a otra persona Chasmo seguramente No sea un giganoto Porque si no Ya lo hubiéramos Ya se hubiera unido Y bueno De momento No estoy poniendo Moderadores Ni nada En el chat Porque Hay poca gente No pasa nada Como siempre ¿No? Pero si en algún momento Lo veo oportuno Pues pongo a cualquiera De los veteranos Que están por aquí Le pongo moderador Y ya está Pero es que no hace falta Realmente Como para qué Quieres un policía Si no hay crímenes O sea Basta por poner un policía Para que haya crímenes ¿Sabes? O sea Entonces En fin El directo Si lleva unos 8 minutos Lleva poquito Lleva poquito rato No sé que hora Ahora mismo Ya son y cuarto Falta un minuto Para el cuarto O sea Empieza un poquito antes Precisamente por las preparaciones ¿No? Por si Ir uniéndome Uniendo a la gente Y cuando estemos listos Pues Eh Saldremos de la zona De los triplex Lo más seguro Es que vayamos a A marisma ¿Verdad? ¿Crees que marisma Es la opción Más Entretenida Más Curiosa Para hacer Para el directo Yo creo que sí Hay alguien más Ah mira Andrés No sé qué Es Es sub Vale Voy a agregar al señor Andrés 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 No Andrés 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 Ahora mismo Zanti 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 También Eh Señor Andrés ¿Dónde se encuentra usted? Ah mi algodara este Eh 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 Leo de Raptor También Why not Eh Andrés Ah Andrés Aquí está Andrés Con un gesto de perfil De Naruto Ahí estamos Los otakus Creo que sí Otakus al poder Vale ¿Cuántos somos ya? Bueno Somos los cuantos Bueno Zupin y Zyrowar Están aquí Pero En el grupo Tenemos a más personas aquí Que en cuanto se unan Podremos ir a Algún sitio Ah claro Andrés es mini giga Es mini giga Entonces no No nos lo podemos llevar Con nosotros Porque Se moriría Y no Realmente no tiene caso Sacar a nada Que no sea un adulto Fuera de esta zona Porque Todo lo que te vas a encontrar Son adultos Y No tiene sentido ¿No? Hombre José Saludos Saludos José Y Sebastián también No tienes Dial No pasa nada Mientras no tengas Dial Puedes ver A otros jugar Dial Que es lo que hacía yo Cuando aún no lo tenía Verso ¿Davía tienes el Altreik? ¿Y qué pasó con el bebé? Pues sí Altreik Aún lo tengo Aunque lo dejé Con el hambre Un poco asasa ¿No? Y el bebé Pues lo dejé Con Con su pin Que también era un try Y no sé Habría que preguntarle A él Si siguen vivos O si sobrevivieron ¿No? O algo Cuando yo los dejé Estaban vivos Y habían crecido un poco Así que Tienen altas posibilidades De sobrevivir Morir Morir no murieron A menos que yo sepa Lo que pasa Que ya el siguiente herbívoro Que juegue Será otro A lo mejor Dejo el try Hay que ser ese servidor Por si quiero volver Pero el siguiente Quiero que sea El Shantungosaurus Que era la otra opción ¿Vale? Ya iré a otro servidor O lo que sea Y me haré un Shantungosaurus O si no En el mismo servidor Lo del Triceratops No sé Ya veremos No, no No quiero pensar En esto ahora mismo ¿Val? ¿Burman-chan esta? ¿Por aquí? No, no creo Sería mucha casualidad Que tuviera también Un Giganoto Vamos a hacer El grito de la llamada La llamada De los Giganotos Y ayer día Ya podemos apreciar El colorido Del juego Y los FPS Se están estabilizando ¿Eh? Si os fijáis Ya tenemos Veintipico FPS Ya empieza a ser Un poco más Aceptable No, Uriel No llegas tarde Si aún no hemos empezado A hacer nada Si estoy esperando Que la gente se vaya En el próximo directo Tocidino Pues quiero que sea un Me gustaría O un Carnotauro O un Utaraptor Si Si Yo creo que es prioridad El Carnotaurus Hace mucho Que no hago nada Con Carnos Y en progresión Menos aún Así que Necesito que alguien Me haga un nido De un Carno En algún servidor El servidor de Pangea Me interesa bastante Así que si alguien Tiene un Carno en Pangea Y me puede hacer un nido Para cuando termine Con este directo Con el Con el Giganoto Pues Pues se lo agradeceré Pero de momento Vamos a centrarnos En lo que tenemos aquí Que es el Giganoto Y por mi Ya podemos ir Dirigiéndonos a A otra parte Del mapa De hecho no tengo El mapa aquí Así que Quizá debería ir A buscarlo Vamos a buscarlo Vamos al escritorio Un segundo Que tengo el mapa Ahí En el escritorio El mapa 3 Ahí está Siempre lo tengo A vista Porque es que Si no yo Con mi sentido De la orientación Ultra pésimo No Soy incapaz Vale Como había dicho Estamos en la zona De los triplets Que es esta de aquí Y quiero que vayamos A la marisma Creo que es el sitio Donde La gente se reúne Para Para las refriegas Y el poder en general Ya que en la zona De los triplets No se puede Y la siguiente zona Más popular Es el Marsh Lake Creo que todo el mundo Está de acuerdo con eso Así que La primera O sea La intención Es ir aquí Lo que no sé Es si atravesar esto Porque creo que Este sitio Es muy Muy engañoso Si atravesamos esto Estamos expuestos A todo el mundo Básicamente Nos va a poder ver Así que yo lo que haría Es rodearlo Y aunque tome Tome más tiempo A menos No seremos Presa fácil Visualmente ¿No? Vale Las coordenadas Que tenemos Son estas de aquí Uy He quitado el chat Sin querer Esperad Lo vuelvo a colocar Ahí está Genial Hola mafioso Un saludo Hola Víctor Guillén Un saludo Hola Rey Máximo Otro saludo Hola Andix Hernández Otro saludo Vamos a la marismala Venga Los que seamos Ahora mismo Aunque no seamos Muchos Creo que es por aquí No estoy muy seguro Si alguien Se sabe orientar Mejor que yo Que tome la iniciativa Y que guíe Yo primero quiero Pillar la costa La costa esa Y luego Intentar rodearla Bien Seguimos en la zona De los triplets Así que en principio Aún no nos pueden atacar Aún está prohibido Atacar a otras personas ¿Esto que son? ¿Son giganotos? No Son rexes Si estos son rexes No, no Supi No les ataques Ah vale Que susto Ya me extrañaba Es verdad Que Pablo no es adulto Pero ¿Estás seguro Que Pablo Quiere Quieres ir con nosotros? Quiero decir Si no eres adulto Ah bueno Tampoco eres tan pequeño Pero Es muy peligroso ¿No? Bueno Si a ti te parece bien Si a ti te parece bien Pues 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 vamos juntos Pero puede que nos conduzca Hacia la muerte Así que No se yo Aunque en realidad Tampoco es tan terrible Teniendo en cuenta Lo fácil que es conseguir aquí A los dinosaurios Te hacen un nido Eh Prácticamente Lo tienes asegurado Porque Tienes la comida Tienes la bebida Vale Bulmar es un espino Con manchas Lo tendré en cuenta Si es un espino Con manchas Y si no nos ataca Eh Pues sabré que eres tú Vale El surf Es un surf Eh A un nido Ahora mismo Ahora mismo no Porque ahora Ya vamos a expedición Ya vamos a A A la aventura Así que Nidos Ahora mismo Está difícil Si sobrevivimos A esta expedición O a esta Aventura Y podemos volver A los tripletzanos Y salvos Entonces Pues si Podemos hacer un nido Vale Vale Yo aquí Ya no sé Si esto cuenta O no cuenta Como Como triplet O que Pero Yo iría Por aquí Yo no Yo no me Me expond Expondría Al aire libre Así entre los árboles Nos camuflamos Mejor ¿No? A ver Que me decís Por aquí Voy a pasar Al chat De grupo Vale Nadie está diciendo Nada por el chat De grupo Así que no Vamos a ir Por aquí Porque lo que pasa A veces Es que cuando Cruzas el mar Ese El océano Y te encuentras El vasto desierto La gente Pues Es como Si te ven Y tú sabes Que no eres más rápido Simplemente Van a por ti Y ya está ¿No? Vale Somos tres adultos Y un Y un juvenil ¿No? ¿No? No somos tres adultos Si Somos uno Dos Eh Tres Cuatro Adultos Ah Este es Víctor Que es un alosaurio Ah Genial Mira Pues mira Tenemos Un grupo Interespece Eso si Tenemos en común Que todos somos Alosauridos ¿No? De alguna forma Así que Está chulo Ya te he saludado José José J J G V Ah Bulma Hombre Claro Si 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 Eres de los Nuestros O sea Si 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 Nos dirigimos A la Marisma No sé Si los demás Te habrán Escuchado Si 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 Vale 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 Es que Supin ya pensaba que Lalo era Era cualquiera ¿No? Pero no Es suscriptor también Es Víctor que me lo ha dicho antes Es que es muy fácil aquí Entrar en malentendidos Así que Si alguna vez pasa algo Indeseable Eh Ah Que vas a evolucionar Vale Pues evoluciona Vale Vale Vamos a aspirarle Vamos a aspirarle Así ya está Más Más grande Más crecido Dice uno en inglés The triples Basically The apex hatching place Es el sitio de cría Principal ¿No? Es como si Es un poco rolero Si que es ¿No? Porque todos los animales Tienen el sitio en el que crían Pero Lo raro de este De aquí Es que no es una especie Sino todas las especies De carnívoros del mundo Están criando en la misma zona De manera utópica ¿No? Es lo Uy Ha cambiado la La iluminación Hola Santi Luis Soy tu fan Y tengo 14 Pues Tienes la mitad Que yo casi Bueno Yo tengo 26 Pues un saludo Santi Feliz adolescencia Que la disfrutes Que te sea breve O no A lo mejor lo estás disfrutando Que sé Hay de todo ¿No? Creo que se pasaron Con la mordida Del espino Yo creo No lo sé Es que no sé Creo que cada uno Tiene Una fortaleza ¿No? Entonces Vels Eres un foo con crack No, no quiero ser Un foo con crack Me conformo con ser Vels Pero gracias por El El piropo ¿No? Supongo Piropo gamer ¿No? Crash para el 14 Es verdad Que el 14 Es San Valentín Creo que tenía Tenía intención De hacer Un directo De juegos De My Little Pony O algo así En plan chorra O sea que lo verían Cuatro gatos ¿No? Pero bueno No soy Víctor ¿No eres ese Alosaurus? Entonces ¿Quién es ese Alosaurus? Bueno No creo que Será otro Suscriptor ¿No? Necesito beber y comer Claro Pablo Vale lo entiendo ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A ver No lo vamos a matar No nos está haciendo nada Ahí está Ahí está Bulma Bueno Si no nos atacan Es que son colegas ¿No? Ponis no Ponis no Ponis no El 14 Estaré comiendo ¿Cómo que estará comiendo? ¿No comes todos los días? ¿Acaso? ¿Sigues joven Jovenzón 26 años? A ver Eso depende de la edad Que tengas Para uno de 14 Alguien de 26 Es un viejo ¿No? Pero para alguien de 24 23 o 22 Para alguien de 26 Es alguien joven ¿No? Es que todo es una cuestión De perspectiva Aquí pues eso Gigapack There we go Can I ever ping Or erin Or pur invite me Vale eso es otro grupo De gente Bueno tenemos un grupo Curioso ¿No? Pues vale Pues somos un grupo Vario pinto Ala Vamos a Ya ha progresado Eeeh Eeeh Pablo Dice Zyrowart Bueno Zyrowart No está convencido Creo que Creo que Teme que se nos puedan Nos puedan Tradicionar ¿No? Pablo Ah está aquí No vale Genial Podemos seguir Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Por aquí Porque no quiero que Ahora va para 1.0 Claro Claro 1.0 Ya es el límite De 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 madurez ¿No? Shantoo Is your biggest Threat El Shantoo es Probablemente El mayor Más peligroso ¿No? El herbívoro Ahora mismo He puesto una encuesta En una de estas tarjetas Que están arriba a la derecha En un símbolo de exclamación La encuesta es sobre Que D.I.L. Preferí Si un D.I.L. Solo con dinosaurios Con dinosaurios y humanos O con dinosaurios humanos Y mutantes En general Con mutantes Incluyo caníbales Incluyo dinosaurios transformados Y todas esas cosas Frikis Saludos Sergio Padilla ¿No te habías saludado ya? Me suena que sí Es que no prestáis atención No estáis viendo el directo Solo venís a pedir que os salude Muy mal A ver Aunque seas un carnívoro Quiero un team No me importa Que yo sea un Shantoo Hostia Por mafioso Esto va a ser un poco más difícil O sea Piensa que yo no Yo no puedo ser responsable De la vida de todos Entonces Si te mata alguien O lo que sea Aún va a ser culpa mía Y no quiero ¿No? O sea No quiero tanta responsabilidad Quizá algún día Podemos hacer un directo De manada de herbívoros Que eso es también interesante Puede ser interesante Sí De hecho Cuando terminemos Con los carnívoros Porque el carno El carnotaurus Es algo que tiene que llegar O sea Llevo ya mucho tiempo Queriendo el carno Y hasta que no lo tenga Y haga un directo O un vídeo con él No estaré tranquilo Luego Quizás Podemos hacer Algún día Un directo Con Con manada de herbívoros ¿No? ¡Oh! ¡Oh! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Gente! ¡Gente! ¡Hay un! ¡Hay un diablo! ¡A por los ceratops! No será una trampa No será una trampa No se meterá en el agua Y estará lleno de gente eso ¡Oh! ¡Oh! ¡A por el diablo! ¡Oh! ¡Oh! Espero que no sea un sub Como sea un sub Me sabrá mal Pero oye ¿Qué? Es culpa tuya por existir ¿Eh? ¿Qué coño? Mierda Es claro Aquí no se ve la cosa Vale, vale Que me siga a mí Que me siga a mí Eso Ida por él Ida por él Acorraladle Acorraladle Mierda Acorraladle Ahí está Vale, es genial No sé si Le he hecho daño a Zairo Wars sin querer Pero bueno, aquí tenemos Es que el tema del agua para arriba Agua para abajo Él estaba jugando con eso De hecho ha sido inteligente Porque eso despista bastante Yo le voy a pegar Voy a ver si le pego un mordisco Pero solo uno Porque estoy bien de comida Tampoco De hecho mejor que coman ellos Porque seguramente Estén necesitados De comida Yo estoy full de comida Así que Que coman Que coman Ahora estamos en una situación Un poco peleaguda Nos atrevemos a cruzar Para atajar Porque claro Es un atajo claro ¿No? Cruzar por aquí A ver si se termina El El esto Ah, solo voy a ver Sí, ahora que crucemos Encontraremos el lago De la De la marisma Saludos Gabriel Flores Resende Porque se me traba el vídeo Tengo buena conexión Mmm Bueno, no sé Pero yo En principio No debería De trabarse El vídeo No debería Si a alguien más Se le traba Que lo diga Que me lo haga Saber Pero en principio En principio Mira, la de esto está bien O sea, aquí lo podemos ver Que pone Estado de la emisión Óptimo Eso significa Que va bien Que no hay problemas De caídas Ni nada ¿Vale? Y para que eso sea posible Pues me aseguro Que el bit rate De hecho voy a subir un poco El chat Arriba Cuanto más pequeño sea mejor Para que no moleste A la hora del combate Y tal Vale A la derecha Menos 500 Vale Vale Gracias Zyrowar Por las indicaciones A la derecha Menos 500 Venga Cuanto antes Nos adentremos En El espino Está colisionando Con él Pero entonces El espino Es bulmach Dijo que era Un espino manchado Vale Es que esto Es una mezcla Entre manchado Y rayado La parte de la aleta Está como rayada Pero el resto del cuerpo Está manchado ¿Te has dicho Nicolingo De dólares? ¿Por qué? Pone chat en directo Supongo que siempre lo ha puesto Y es ahora que me fijo yo En fin Imagínate que Meterse al agua En la vida real Fuese como en The Isle Pues Hombre A mí no me importaría Porque yo no sé nadar Yo no sé nadar ¿Sabes? O sea es muy triste Pero Paso O sea paso Ah vale Genial Ya me lo ha confirmado El bulmachán Es tú el espino Pues ahora que lo sé Pues ya sabemos que no Es de fiar Vale Vamos a meternos Entre los árboles Y a dirigirnos Hacia el El lago de la marisma A ver ¿Alguien tiene Algo que decir? Y dame una PC Para jugar Eh Di a él No sé si alguna vez Os he dicho Pero soy pobre O sea No puedo hacer esas cosas No puedo regalar cosas A nadie Ni Nada de eso O sea Imposible Si apenas tengo yo Un PC realmente potente Tengo una gráfica Bastante mediocre Tengo una R9 280 De 3 De 3 gigas Estoy esperando Para poder pillarme La RX 480 De 4 gigas Pero Pero aún no puedo Aún no puedo Hace poco me pillé El micrófono El Blue Yeti Y con eso ya Una temporada No podré Pillarme Una gráfica nueva Así que voy a exprimir La que tengo Un tiempo más Que De momento me ha ido bien ¿Qué ha pasado? ¿Supin? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dices? Buu ¿Has visto a Majin Buu? O sea Mi general es que lo aprecia Majin Buu El gordo ahí Y nos manda A la verga De una hostia A todos ¿Qué dices? Vels Por un momento He visto el agua El agua Y he pensado Voy a beber agua Y iba a coger mi agua De la botella Para beberla Para rellenar El medidor del juego O sea Fijaos Lo mal que estoy ya Eso es inmersión Inmersión completa En el juego Ah mira Pablo Ya es del mismo tamaño Que los demás ¿No? Necesitamos agüita Necesitamos agüita Bárbara saludos Pero ya te he saludado Es posible que no la hayas escuchado Sin querer El alo soy yo Chasmo Ah eres Ah Marco O sea Marco Tú eres Chasmo Team Vale Vale Es que ni lo sabía O sea ¿Veis? La marisma es Para la derecha Si estamos yendo para la derecha Lo que pasa es que estamos Subiendo Para evitar Estar muy cerca de la costa Que es donde la gente suele Suele frecuentar ¿No? Y que no nos pillen de De improviso Y además Por estas colinas Suele haber plantas azules Eso significa que puede haber algún herbívoro Intentando progresar Todavía eres 0.9 Ah pues ya te falta nada Te falta que 20 minutos 10 Al que su pin se ha quedado Se ha quedado parado El tal logo dice Que le invitemos en el grupo ¿Por quién es logo? No sé quién es logo Pero yo lo voy a invitar Porque Cuantos más mejor ¿Sabes? Pero Es que a lo mejor no se dirige a nosotros ¿Sabes? El tal logo Pero da igual Yo le invito Y si es un guir Pues que sea un guir Que aprenda español Que es un idioma muy útil También Colección es buena Y se cae el video igual Podridos ¿Qué? Por Dios Ah vale Pensé que dirías Podridos Yo veo Podridos ¿Qué expresiones? Esa cosa así ¿Ves? Están locos Salúdame Saludos De GOMasters Espero que tú también estés loco De hecho Yo no conozco a nadie Que no esté loco Todo el mundo está loco Por una cosa u otra Es muy difícil No estar loco De nada O sea Es muy difícil Ser 100% normal Teniendo en cuenta Normal Como lo que la sociedad Establece que es normal ¿No? Siempre hay algo En lo que te sabes ¿No? Un poco de De los esquemas Oye pues Un grupo Medio decente Para lo que yo me esperaba ¿No? Teniendo en cuenta Que no tengo Grandes habilidades De liderazgo Y de reunir gente No está mal El grupo que tengo De hecho me gusta bastante Porque es variado O sea Tiene otras especies Eso es a favor De De Inter Interespecie Dinosaurios contra racismo Si oye algo ¿Qué se oye? ¿Qué se oye Pablo? ¿Qué se oye? ¿Hervívoros? Voy a agacharme Por si acaso Pero Super Super bien escrito Si oye algo Con ella Hay mucha gente Que comete ese error Yo no sé ¿Qué pasa con las Y Y las L ¿Eh? Vale Pues vamos aquí En un sitio En el que podrían Me encanta Porque solo yo contesté En la encuesta Y las encuestas O sea Estas cosas No las pica casi nadie Porque son como Una cosa pequeñita ¿No? Y la gente Pues no se fija Pero bueno Ahí está la encuesta Si alguien la quiere contestar Que la Hay una encuesta En la parte superior derecha Hay un símbolo de De exclamación Creo Si le dais Hay una pequeña encuesta En la que podéis Participar Es sobre D.I.L Para saber vuestra opinión Hacedla si queréis Tampoco Es obligatorio ¿No? Pero yo que sé Dilo en la costa Ojito, ojito ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Es ese parte del grupo? ¿Es parte del grupo? Sí, ¿no? Pero No está en el grupo ¿No? Espera ¿Por qué? Lol, disculpa ¿Es el señor Brownie? El tío este Que creo que es el Brownie Dice Lol, este grupo Como diciendo ¿Qué grupo más raro, no? Pues me encanta O sea, me encanta este grupo ¿Pensas llegar a un millón de suscriptores? Hombre Pensarlo Hombre, pues me gustaría ¿No? Pero Seamos realistas No es fácil O sea No O sea, no tengo Ni 10.000 ¿Cómo voy a pensar A plantearme el millón? Me planteo los 10.000 Porque es la meta más cercana que tengo Pero no me planteo más allá de momento Un paso a la vez 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 Bueno, aparte del otro giganoto El que decía Lol, no sé qué Este grupo de De frikis, ¿no? Que mezclan ahí especies Eso con las películas Disney Pero sin herbívoros Faltan herbívoros Para que termine de ser una película Disney, ¿no? Como ya diciendo Predador y presa Cooperan porque Viva la felicidad Como si esto fuera Meadow ¿Sabéis? Que quiero hacer un directo de Meadow El domingo siguiente No mañana Sino de la semana que viene El anterior, pues Me... Me gustó hacerlo Un paso a la vez No tiene nada que ver, hombre Eso lo dice mucha gente Y creo que es... Sabiduría universal, ¿no? Me cago En todo Gente Mucho ojo No quiero putos Nest Darth Vader Darth Vader me ha invitado a un nido Atención Escuchad Escuchadme un segundo Esto que tenemos delante ¿Sabes a qué me suena? A que cuando yo era un tiranosaurus rex Y me encontré una manada de espinosaurios albinos Enorme A eso me recuerda esta escena Así que muchísimo cuidado porque Esto no pinta... O sea, esto me da muy mala espina Grabados esas palabras Eso me da muy mala espina ¿Alguien sabe? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Los carnívoros van a... Se vayan Los carnívoros van a comérselos No sé Al revés O era sarcasmo Era ironía Estoy en el servidor Till the end Hostia supín Que susto me has dado ahí Fuá, madre mía Esto... Esto es muy creepy, eh Aquí ha habido una guerra Una batalla O sea, triceratops Hay giganotos ¿Qué tenemos aquí? Hay rexes, giganotos Triceratops Yo no sé ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabía qué ha pasado? Hola, Félix Navarro Un saludo Hola, Andix Hernández No me pregunto Si eso es, Santi No me pregunto Si tengo novia Preguntas personales, no Dinosaurio al revés Dinosaurio al revés Es... Oiluasonid Oh, Dios mío Qué palabra más Y... Sintax error, ¿no? O sea Yo los maté, Bel Yo maté a esos dinosaurios Hice mafioso Rompeleyes Bueno, pues juzgando por tu nombre Pues bien podría ser Tú y tu... Y tu gang squad De mafiosos Pues habéis... Exterminado a estos... Dinosaurios Espera ¿Eso es un... Un cericinosauros? Sí, es un... Un cericinosauros Y esto es un... Baryonyx, ¿no? O un sucumaemus Madre mía, yo no sé Vamos a seguir A ver si encontramos Yo qué sé Alguien vivo A poder ser Que no sea un grupo de 20 personas Porque no tendremos posibilidad ¿El diseño está hecho? ¿Qué ha dicho Jairo? Está en diseño Ah, que el hipotrike está hecho el diseño Está dibujado, me parece, ¿no? Pero no está modelado O sí Eso, el modelo entre ese no está hecho Lo que está hecho es el... El boceto, ¿no? Sí Saludos, Eric Pan y agua Pan y agua Vale Vale Deberíamos... ¿Qué deberíamos hacer, gente? ¡Uh! ¿Qué tenemos por aquí? Hay un pequeñajo, ¿eh? Hay un pequeñajo por ahí Estamos todos bien, estamos bien Vale, estamos bien, parece Vale, aquí hay plantas azules Vamos a... A ver un... Si hay alguna presa por aquí Algún jugador o lo que sea Porque he visto un Galimimus O un Driosaurio A lo mejor era un Driosaurio Acaba de hacer un... 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 ¿No? Un chillito Así que puede que esté por aquí cerca, escondido Y no lo estemos viendo De hecho no hay nadie ¿Eh? Le pregunto a la gente ¿Dónde deberíamos ir? O seguimos explorando En busca de... Posibles... Posibles presas Potenciales presas No sé No sé, me ha sorprendido Encontrarme a este sitio Tan muerto de gente Pues ahora completé El zorro Mido Me queda el conejo Genial, estupendo Que no, que no quiero No quiero nidos Muchas gracias Muy amable Pero... Ahora mismo no Me estoy ocupado Con el giganoto Mmm... No son oficiales Los bocetos... Ah, que son fan made Los bocetos De todas formas van a habilitar los mods Dentro de poco Y la gente empezará Ahí a meter su... Sus cosas, ¿no? Que no sé yo... Hombre, es una decisión popular, ¿no? Está claramente eso A la gente le mola, ¿no? Pero es que el juego está en una fase De desarrollo muy temprana Incluso ahora considero que es una fase De desarrollo temprana Ni siquiera están Ninguna de las otras facciones Por eso que me desconcierta El porvenir de este juego Me desconcierta mucho ¿Dónde deberíamos ir ahora mismo? Ahora sí No sé dónde deberíamos ir Todos quieren... Ser tus papá Es cierto Pero es que a lo mejor Ni siquiera son suscriptores De hecho me suena... O sea, son... Los nombres son, no sé Girish, ¿no? Random Que invitan a gente al azar Y ya, ya está ¿Estamos yendo a algún sitio? A ver, vamos allí ¿Dónde? A ver, Pablo está diciendo algo Vamos, que no está... Vamos allí Dinos cerca ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay dinos? ¿Supín? Sí Es que el tema de contenido-optimización Es el siguiente Cuanto más contenido Menos optimizado está Pero para optimizarlo Tienes que Dejar de subir contenido ¿No? Entonces Es una... Tienes que Añar el contenido-optimizar Añar el contenido-optimizar Pero las optimizaciones finales No llegan hasta que todo el contenido Está hecho Y bueno No, no quiero Que me invitéis Ya basta Vamos a su... Es verdad, vamos a su... Puede que haya alguien allí Hace mucho de hecho Que no voy a Swan Porque está muy lejos De... De esta zona Triplets Marisma, ¿no? Es como está mucho más al sur Pero... ¿Podemos irse? Ah, que mafioso es un Shantoo Pues... Pues si es un Shantoo Es muy posible Que sea uno de los responsables De... De tantas muertes Porque los Shantoo son Muy peligrosos Ahora mismo He hecho que los mensajitos De Steam no hagan ruido Porque antes hacían ruido Hacían pipim, ¿no? Y eso puede Molestar a algunas personas Durante los directos Así que he ido en... A parámetros Y lo he... Desactivado el sonido No tanto por mí Sino por... Por a quien le pueda Llegar a molestar ¿No? Que lo entiendo Yo tengo el síndrome ese Del... Del copiloto Creo que era El síndrome del copiloto Que como otro te... Otro te está llevando Tú no te fijas por dónde vas Y nunca te aprendes las rutas ¿No? Eso me pasa a mí muchas veces Porque a mí no estoy mirando Ni coordenadas ni nada Sé que vamos de... De la marisma al... O sea, la marisma está aquí Vamos a... Al Swamp Ah, pues no está tan lejos Pues a ver 1-103 481 Pues sí, vamos a ver 1-103 La me he olvidado ya De la segunda coordenada 481 Sí, sí, vale Vamos bien, vamos bien Está hacia allí ¿No? La primera tiene que bajar Y la segunda tiene que subir Vale, sí, vamos bien Hay herbívoros Hay herbívoros Me pregunta Nicolingo Que cuando tuve mi primer ordenador Consola Mi primer ordenador Era un ordenador que tenía en casa Mis abuelos Que estaba en el salón Era un ordenador de... De tubo, ¿no? O sea, de la pantalla de tubo Esa Que son... Un tocho así Era un Windows 95 Luego más adelante pasó a Windows 98 Y creo que ahí se quedó No llegó a XP Luego ya Ese PC se fue a la mierda, ¿no? Y mi primera consola fue una Nintendo 64 Pues el juego de Mario 64 Esa fue mi primera consola Y edad, pues... Pues la Nintendo 64 Pues todo hacia los 8 años O así Más o menos 8 o 10 No sé Y móvil Móvil Claro, es que el primer móvil que tuvo Era uno de esos Motorola De esos de los primeros de todos Que eran enormes Que parecían... Que parecen... Walkies, ¿sabéis? Terrible Ese fue uno de los primeros que tuve Es muy... Muy gracioso Muy gracioso Vi el nacimiento de todas esas cosas, ¿no? De los primeros móviles De los primeros... Eh... Peces de usuario Ya abiertos, ¿no? El Internet por primera vez también Sí, pues las consolas ya llevan un tiempo ahí Así que no... No llegué a tener ni una Sega Ni una Dreamcast O... De las viejas esas, no La primera que tuve fue la Nintendo 64 Uh, este sitio está... Es bonito, ¿eh? Este sitio es bastante... Bastante pintoresco Le falta un riachuelo por ahí, ¿verdad? No está mal, no está mal No está mal A ver, ¿qué me decís? Uh, uh... Ya, yo también quiero que metan un volador Eh... Viéndote Yo también quiero que metan los voladores y... Pero es que hay... Es eso, es... Mejor no esperar nada Y cuando lleguen las cosas, alegrarte Y decir, ah, qué bien, mira Ya han añadido tal, ¿no? Porque si no, sufres Sufres de querer que añadan cosas Uh... Y eres 1.0, Pablo Genial Pues ya tenemos un adulto full crecido Con todas las de la ley Este no es sitio para gigantes Es todo demasiado... Sneaky, ¿no? Pero bueno, está bien Como haya que hacer persecuciones por aquí Lo voy a tener jodido ¿Cuántos FPS me va el juego ahora mismo? Uh... 18, 20... Me va bien saberlo Me va bien saberlo Dimorfodon No sé si lo tienen planeado el Dimorfodon Tenían un planeado, uno pegué No sé, era el Dimorfodon Ramforincus o... Algunos, no me acuerdo Pero sí tenían uno planeado ya O sea, ya confirmado Me parece, ¿eh? ¿Es ese uno de los nuestros? ¿O es otra persona? ¿Qué cojones? ¿Quién será? ¿Quién? Claro, se camufla ¿Quién es el que chilla? El Marsosaurus Y el Ceratosaurus Son de la rama del Carnotaurus Oh... El Compi Saludos Lobata, Lobatita Y el Trodon El Trodon también De hecho, el Trodon Vi una especie de modelo Pero modelo sin texturizar ni nada Así que no... No lo he enseñado No lo he enseñado porque... No, tema Pues no lo sé Realmente Pues no lo sé Tienen cubierto muchos Muchos tipos de dinosaurios diferentes Así que... ¿Ares tú la que chillabas? Vale, 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 vale Yo pensaba que había... Alguien... Alguien ajeno al grupo, ¿no? ¿Vamos bien? Ya no sé si vamos bien Nos estamos dirigiendo... Habíamos dicho al pantano, ¿no? Yo creo que sí Sí, Jairo War sabe Jairo War es la brújula Tenemos que darle un premio Por ser la brújula de... Endy Aila Menos 108 Vale, ahora simplemente hay que... Bajar todo lo posible hasta llegar a... No, 108, ¿no? Vale, ya, vale Sugoi Sugoi también Menos 103, 480 Vale Vale, entonces vamos bien, vamos bien Yo en 30 minutos necesito beber Pues ahora que... Sí, sí Yo creo que sí que llegaremos antes de media hora Al... Vamos, que es casi seguro Al... Al pantanete Al pantanete Al pantano Y podremos beber Porque el pantano está lleno de agua O sea, es un pantano Así que... El agua no falta ¿Qué has dicho Diego Masters? ¿Qué has dicho Please? ¿Quién cree que el Argentinosaurus es el más grande? No sé si es una cuestión de creer O más de hechos, ¿no? No sé Si lo es, lo es Y si no lo es, pues no lo es Quiero que había uno que era un poco más grande El Dreck Noctsaurus Que también era uno argentino No lo sé, no lo sé A ver, ¿qué me decís? ¿Algún otro canal? Yo sé Yo había muchos canales De muchos tipos diferentes No sé Yo consumo Y hago YouTube Las dos cosas Yo la tele no la abro Espera ¿Hay alguien por ahí? Mira, esta vista es muy bonita Y muy útil también Para ver si hay alguien Pues eso Yo la tele no la abro para nada Yo solo me entretengo con YouTube Y luego veo animes o juegos Cosas así, ¿no? Realmente Creo que Es muy normal Y a día de hoy Que la mayoría de personas no vean La televisión ¿Para qué? A ver, ¿qué me decís por aquí? ¿Qué te has perdido, Juan? No, no te has perdido nada Que hemos ido a Marisma Había un montón de cadáveres Nada más Y hemos dicho Bueno, ¿dónde vamos? Y dicho Pues vamos al pantano A ver si encontramos Alguien, ¿no? Y ahora estamos dirigiéndonos al pantano Y bueno, pues somos un grupo Vario Pinto Y pues no está mal Tenemos uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Seis personas, ¿no? Más o menos ¿Falta alguien? Creo que vamos mal No, vamos mal, ¿no? Así que soy la brújula Pero No puede ser algo despectivo Ser una brújula, ¿no? O sea, es algo muy útil O sea, de hecho Ser muy útil Es algo que la gente le gusta Ser muy útil Tómatelo como un elogio Otro punto de vista Puede ser que Que te lo tomes como que Eres un objeto Y por lo tanto Te sientas Menospreciado Por ser un objeto ¿No? Una brújula humano ¿No? Que es diferente Una brújula humana En fin Yo creo que sigamos bien Incluso un poco más Para hacia arriba Sí, exactamente Exactamente Por ahí Por ahí Por ahí Es Pero A ver Aunque me lo pidas Obviamente Si no te leo No te leo O sea, da igual ¿Qué me habías dicho? ¿Me habías dicho algo? Ahora es un segundo Solo para echar un vistazo Rápido Ah, mira Siempre he dejado de mirar Cuando le pido Que me salude Ah, pues saludo A ver Que no pasa nada Pues saludo Desde que luego a la larga Hay que primar El El gameplay al chat Porque si llega un momento En el que hay tanta gente Hablando en el chat Que Que estás demasiado ocupado En el chat Como para ver Esta distracción en el juego Es como que Habrá mucha gente Que se me dirá Entonces, ¿para qué voy a un directo? A ver a alguien diciendo Saludos a Manolito Y saludos a A A Julanito Y saludos a A Marianita Y no haciendo nada ¿Sabes? O sea Hay que tener un poco La perspectiva doble Está bien que interactúe con vosotros Pero si hay que interactuar Prefiero hacerlo Con preguntas Con respuestas Con comentarios No simplemente Hola O salúdame Lo cual está muy bien Pero no sé Me entendéis ¿No? O sea Me entendéis ¿Verdad? ¿Verdad? O sea No hace falta que Que ahonde mucho En este tema Zoro Zoro No será Zoro Yo sí Yo lo he dicho muchas veces Que soy Zoro De One Piece Que me dicen Ve hacia ese lado Y me voy hacia el otro Completamente opuesto O sea Es lo peor En los survival Siempre llego donde Donde quiero ¿No? Ahí estamos Eso es muy bueno Los juegos de supervivencia Y de exploración Tienen un sentido De orientación Muy bueno De visual ¿No? De decir Eso tiene un nombre La memoria gráfica No otra cosa El que sabes identificar Lo que ves Y lo acordarte De en fin Da igual Sin mapas Uy 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 Ojo torceduras ¿Eh? Ahí Ahí por donde vamos Espera Me he torcido ya Me cago en En todo Me cago en todo Doy fe Ay la madre ¿Alguien más esta cojo? No puede ser ¿Duele aún Que te rompas la pierna? Hombre No me va a doler Ahora cosquillas Sí Ha dolido Ha dolido Ha dolido esa caída Estoy empezando a hacerse Oscuro Vale Ahora se ve todo Mucho mejor Se te ha roto la pata Sí Se me ha roto la pata Si ahora nos vienen A cazar los shantungos Despedidme O sea Despedidos de mi Iro sin mi La típica escena De la película De Dejadme atrás Yo Dame una granada Y así cuando vengan Los enemigos La hago explotar Y muero de manera heroica ¿No? ¿Cuántas películas Tienen una escena así? En la que dejan Alguien atrás Que está herido Y dicen No Iro sin mi Dame esto Y mueres ahí En una explosión Y todo es muy heroico Y tal ¿Cuántas películas Han hecho esto? Porque me suenan Me suenan muchas Por lo cual No exactamente Con una granada O lo que sea Pero Ya me entendéis ¿No? Yo me quedo atrás Y lucho ahí En una especie De suicidio heroico Hay muchas En anime Seguro también Hay muchas escenas así En películas occidentales En anime Y muchas cosas Dolerá que hablaros una pierna Lo que quería decir Es si aún Te contabiliza El daño Al romperte la pierna O si Como ya sabéis Que esto lo quitan Lo ponen Deja de funcionar Vuelve a funcionar Pues yo que sé Tenía que comprobarlo Si era solo La rotura O también era Ese pico de daño Que te llevas Al romperte ¿No? En fin Voy a tus coordenadas ¿Me salvarás? Un mafioso Bueno Se agradece Oye De hecho Si vienes Y Y todo va bien O sea Que no te identifican Como un enemigo Lo que sea Y te unes al grupo Sería interesante ¿No? Tenlo en cuenta Los que estáis En el grupo ahora De De carnívoros El señor binari down También me quiere No, gracias Si encontráis un shantú solitario Puede que sea un suscriptor Que quiere unirse Al grupo ¿Vale? Así que no le asesineis Que Que formará parte De nuestra Cuadrilla Eh Estamos ya en 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 el de esto Estamos cerca Ya Estamos muy cerca Vale Se está haciendo de día O se está haciendo de noche O una o la otra Creo que se está haciendo de noche ¿Verdad? Amanece y atardece Amanece y atardece Estoy en el servidor Emejigato Estoy en el servidor De Tildien Número 1 Tú te haces el cojo Para Para solidarizarte Con Con mi cojera ¿No? Así Así estamos Hemos llegado Dice Zyrobar Pero cuidado Con los acantilados Ya ves Ya ves Este sitio es peste Con los acantilados Así que Si podemos bajar A la zona Del pantano Propiamente Hay que encontrar Una bajada Hay que encontrar Una bajada Busquemos Una bajada Segura No sé Si deberíamos gritar Porque si hay alguien Aquí se asusta Y se va Pues Eso ¿No? Pero bueno Esto es una bajada No Parece Pero luego Luego te quedas ahí Y no Esto Antes de que se pudiera girar De esta manera Esto era una trampa Una trampa mortal O sea Yo murí Yo murí Yo murí Aquí alguna vez Sí bueno Donde no he muerto yo Esa es la pregunta El truco está en el alt Sí exactamente Es lo que Lo que estaba diciendo Precisamente El alt aquí Es magia Yo le dije Pero quiere que Vels responda ¿Qué has dicho? Genízaro Genízaro fumao Eh Santi Ni aún así Te leo A ver Os leo Os leo Pero entended que Bueno Eso va Como va De hecho Ahora que estoy mirando No está escribiendo nadie Así que Tened en cuenta Una cosa Que hay Delay Siempre hay delay En los directos de Youtube Como unos 5 segundos De delay Así que Delay es retraso A ver Supín Es esa una Es un buen sitio este Prefiero gatos Que perros Sí Definitivamente Considero que los A ver Puede ser un poco Estereotípico Que los gatos Van mejor para la gente Introvertida Y los perros Para la gente extrovertida A mi lo que me gusta Los perros Es que Son muy ruidosos Son muy activos Y yo como soy muy sedentario Y muy Pasivo Sincronizo mucho mejor Con los gatos Sabéis Que además Que también pasa mucho más En tu cara Y no te piden Constantemente cosas Los perros Necesitan mucha atención Mucha socialización Mucha interacción Está muy bien O sea Quiero decir que un perro Te transforma la vida Para bien siempre Pero Si no que es ese Ese grado De De involucrarte Con un ser De esa manera al menos El gato El gato te irá mejor De todas formas Yo no tengo ninguna cosa Ni la otra Paso No quiero Si tuviera un gato Me mordería todos los cables Y terminaría arrancándome Los ojos de las órbitas Porque Lo sé Es que lo sé Si es que los gatos Les dan por Les da por arañar cosas Y morder cosas Así random Y no No puede No, no, no Mis mascotas son Los microorganismos Que están por aquí Esas son mis mascotas Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint No debo ser el único, de hecho Pablo debe estar muriéndose de set ahora mismo ¿Quién se ha quedado cojo ahora? ¿Pablo se ha quedado cojo ahora? No, Pablo ¿Se ha quedado cojo? Mierda, mi pata, vale, se ha quedado cojo Venga, Pablo, tú puedes No te quedes atrás, que si no vienen los aliens Y te comen ¿Qué aliens? ¿Qué aliens? No tendría que haber quitado ¿Qué cojones son esas texturas? ¿Qué cojones es esto? Gente, ¿qué es esto? ¿Por qué? Dios mío Vale, vamos a intentar bajar bien Vamos a intentar bajar bien Mira, pibonaza, saludos Las cucarachas son mis mascotas, lo eran Ya no tengo cucarachas, se han extinguido Vale Yo antes tenía cucarachas en la cocina, ¿no? No muchas, pero algunas se paseaban por ahí Pues desde hace ya unos meses ya no han vuelto Puse trampas de esas, ¿no? Que exterminan a toda su prole Pobres artrópodos, les tenemos discriminados, ¿eh? Todos los animalitos, todos son preciosos Sí, los mamíferos y las aves, ¿no? Pero los artrópodos Nadie se solitariza con los artrópodos Nadie se solitariza con los insectos, con las arañas, con los crustáceos Muerte a todos ellos Normal, ¿no? Somos nosotros mamíferos, ¿no? Somos cordata, no nos interesan los invertebrados fuera Reptiles, ahí depende del reptil, ¿no? Ya se va que hay mucha gente que odia las serpientes y tal Pero cada vez es más normal encontrarse con personas amantes de las serpientes, ¿no? Y cosas así, entonces Pero está claro que a nadie le dolerá lo mismo Ver a alguien, matar una serpiente que matar, yo qué sé Un conejo, por ejemplo Aún así, aunque al conejo nos lo comemos, ¿no? Muchos Pero también lo tenemos de mascota Es uno de esos casos que conejo de mascota y conejo de comer también, ¿no? Para que son especies diferentes, pero bueno A ver Urgente, ya ves, Pablo Tenemos que comer, tenemos que comer Pero allá mismo Y este sitio Este sitio está abandonado Hemos ido aquí Al pantano O sea que es un sitio de Para hacer turismo está muy bien el pantano Porque es muy bonito Pero por lo visto Somos los únicos que hemos tenido esa idea No hay nadie más, ¿no? Vamos a ver si encontramos a alguien Porque eso no puede ser En el otro minilago, dice Zyrowar Ok, pues vamos allí Pues como te di la vida Y esa skin en su día Me quedo contigo Es verdad, Zyrowar Tú fuiste mi padre Tú fuiste mi padre Por eso tienes mi misma skin, ¿no? ¿O no? Ah, no Tú fuiste mi padre El Spinosaurus ¿Verdad? Cuando fui Spinosaurus Tú fuiste el que me dio El huevo Un cangrejo O sea, me acuerdo del De los No, no La langosta del Pincitas, ¿no? ¿Se llamaba? No, ¿cómo se llamaba? La langosta de Homer Pincitas No Tenacitas Tenacitas, eso Aquí no hay ni Perry Aquí no hay ni Perry, ¿eh? Ah, que Zyrowar Fue tu padre El giganoto Claro, por eso tienes La misma skin que él Vale Que es la roja esa Vale, estamos yendo debajo del agua Ojo porque Algunos de estos Eh Dios mío ¿Qué ha sido eso? Uy, qué susto Es que ha habido un bajón Como muy Muy brusco Y pensaba que me había roto ya la pierna otra vez No mal que voy Agachado A ver qué dicen por aquí No, otra vez no Pablo se ha vuelto a romper la pierna Pues, eh, debía Yo debía estar a punto de rompermela también Porque He pasado por un sitio Eh, similar al suyo Así que Ha ido de aquí Ahora soy voluntario En un parque zoológico Que de rescate de especies Genial Muy bien A ver qué me decís Siento no prestar atención al chat Si me da mal multitasking Multitareas Eh, haces alguna serie de algo ¿Qué? ¿Alguna serie de algo? ¿Santia? ¿A qué te refieres? O se lo preguntas a otra persona También habrá caballos y osos Que sería muy cruel matarlos Caballos y osos No sé qué está agarrando la gente aquí Pero bueno La skin roja del gianoto Está basada en el gira de Dino Crisis 2 Oh, muy interesante Pibonaza No he jugado a ningún Dino Crisis Ojalá meten a alguno para PC o algo ¿Cómo se puede tener tu cría? Tú te vas del server Y él sigue O es y ya Eh, es un jugador Tú invitas a un jugador a ser tu cría Y spawnear como una cría En un nido Ya está Vale, ojito con estos bajones Aquí Ojito con estos bajones Vale Todo bien, todo bien Pero es que prefieres ¿Un pez o un pájaro? A ver ¿Un pájaro? No Es que Un pez Un pez El pez Tendrá menos luces ¿No? Que el pájaro Hay encerrado en la jaula Duele más tener un pájaro Encerrado en una jaula Que un pez En una pecera También depende Si un pez pequeñito Yo creo que Es menos cruel Tener un pez En una pecera Que un Que un pájaro En una jaula ¿No? Ahí Estoy suponiendo mucho ¿No? No sé qué opinaréis vosotros Tiene la pata rota Su pin Esto va por turnos Primero me la rompo yo Luego se la rompe Pablo Ahora se la ha roto Su pin Ah mira Ahí está su pin Vamos a esperarle un poco Saludos Mr. Misset ¿No serán las nuevas adiciones? ¿Qué nuevas adiciones? ¿Alguna serie de un juego? ¿Cómo? No sé Hoy capítulo 1 De un juego Pues Santi Mi canal está lleno de series Echale un vistazo Porque tengo muchas listas De reproducción De muchos juegos Y además Pues Santi Me suena que ya Ya te has pasado por aquí O sea ya Creo que eres suscriptor Además Así que tendrías que saberlo Que ya tengo series De capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Sí De Diáil Mismo ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa su pin? ¿A quién estás atacando? ¿Qué pasa? ¡Ah! Un Velociraptor Ojo Que no nos haga la trampa Vale Estoy sangrando Sin querer me ha mordido El El Alosaurio Chasmo Me ha mordido sin querer Así que voy a sentarme Está jodido Cazar a esos pequeñajos Está jodido Si está aquí Está aquí ¿No? ¿Quién es este? ¿Quién es este nano? ¿Está muerto? Por aquí está la rampa ¿Quién es este Velociraptor? ¿Alguien conoce al Velociraptor? ¿Se me ha quitado ya el sangrado? Es que estaba sangrando Y he dicho ¿Será algún suscriptor? Ah, es que como sea Es que me sabrá mal No, pero son Velociraptors Da igual O sea, realmente Aunque sea suscriptor Le podemos decir A ver, es un Velociraptor No cuesta nada Volver a entrar con él Matadlo si queréis No sé quiénes serán Son Velociraptors No, no Hay un par Hay un par Hemos sentado a mi lado ¿Qué es este de aquí? ¿Y otro qué es este? Es que es jodido Porque nos están haciendo El lío más que otra cosa, tío Y aquí, claro ¿Lo ves? Es que nos hacemos daño Nosotros mismos Vale, ahora se lo han cargado Vale, podéis comeros uno Ya hay uno muerto Uno muerto Falta el otro A ver, ¿qué lo ve? Cazando lagartijas En el pantano Son como lagartijas Son tan pequeños Que Como, a lo mejor Solo nos venían a saludar Y ahora vendrá alguien ¿Ves? ¿Por qué me han matado? Yo solo te venía a saludar Tengo que recuperarme de sangrado Ya, yo también me he recuperado Te recuperas rápido De sangrado Ahora Más rápido que Porque sería poco Sería solo uno de sangrado Lo mejor es que estén sueltos Y no en acuarios Claro Es que, de hecho Un zoo Se debería reducir A un sitio De divulgación Científica O sea, que Pueden ir a sus escuelas O sea, que tengan Un sentido positivo Que se pueda aprender algo Sacar algo positivo No simplemente esclavizar animales Para mostrárselos A la gente Por gusto No Tenían que ser Didácticos Ya está Y reducirse a eso Y ser lo más éticos Posibles Ya está Esa es mi opinión Luego, el tema de las mascotas Y los animales salvajes Pues eso Que no Que no hay que desear Tener como mascota A un animal salvaje Que está en peligro de extinción O no lo está Porque donde van los furtivos Y hay el mercado negro de animales Que es súper hardcore Por lo visto Y ya está Eso Bastante fácil de entender Tenemos perros y gatos Ya está O sea Son animales que llevan Ya están para eso O sea, los perros y gatos Tienen que estar con humanos Porque es Ya su Se han adaptado para esto Porque nosotros los hemos creado Entre comillas Los perros A partir de los lobos Los gatos Pues a partir de Felinos monteses O lo que sea No sé exactamente Cuál es el origen De los gatos Pues de gatos salvajes Será Simplemente Pero eso Que están hechos Para ser animales Compañías Sociables Mansos ¿No? Entonces Eso Es una mascota Perro Gato Y Algo más habrá por ahí ¿No? Que también puedas decir Vale Sí Es aceptable ¿No? Pero eso Animales exóticos Si todos Si son de otros países Que ustedes Los tienen que exportar Que incentiva el tráfico Y todas esas cosas Que no En fin ¿Dónde vas Airo? Tengo 14 de sangrado ¿En serio tienes 14 de sangrado? ¿Has visto un Anki? O sea Pues si has visto un Anki Ayuda Ruki Ruki ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Pablo? ¿Te has quedado? ¿Dónde te has quedado? Ahí estás Vale 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 ¿Te está atacando alguien Acaso? O solo es que tienes el sangrado Y Te está bajando la vida Muy deprisa ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale No estás cojoninada Vale 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 ¿Escucháis? Hay un Maia o Shantungo ¿Dónde? ¿Dónde está? Así es el Shantungo Tened en cuenta Que es posible Que sea suscriptor Así que a menos que os ataque Vale Vale Supín ¿Dónde estás? Vale Voy contigo Vamos a investigar Oh Qué chulo el puente Tendría que haber bajado ya por ahí El puente El puente Gente El puente El puente El puente Quiero hacer una captura del puente Ojito No te caigas del puente Vale 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 ¿Dónde hay un Maia? ¿O un Shantungo? Buah Este sitio es Es muy denso ¿No? Yo no veo nada Yo no veo nada ¿Dónde está? No No veo nadie Oh Dios mío Que Cuando ser grande Es una desventaja ¿No? Porque No es nada De nada A ver ¿Qué Bionix prefieres? ¿El de la isla? ¿O el de Ark? Hombre A ver Prefiero el de la isla Yo creo Hombre El de Ark me gusta mucho ¿Eh? No os diré que no Vale ¿Dónde está? Afinal Jairo se fue a por el Por el Anquilo ¿No? Lo encontró ¿Dónde? A ver A ver A ver A ver Mafioso ¿Eres tú? ¿Eres tú o no eres tú? No es un Maia Por él Mafioso era un Shantu No un Maia Así que podemos ir a por él Jairo detrás tienes un 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 Maia Haz que 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 venga por nosotros O sea que lo Lo corralemos entre todos Ahí lo tienes Jairo Muy bien Perfecto Mira lo vas A pillar de frente No por a mí Aquí Aquí lo tenemos Mierda Joder 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 Me cago en los árboles Y la madre que los parió No veo nada Joder Mierda Más grande ¿De dónde está? ¿Dónde se ha metido? My God Está por ahí Está por ahí Está por ahí Uh Que chulo Yo no había estado aquí nunca Bueno Céntrate Bels Céntrate Lo tenemos aquí 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 lo tienen Lo tienen Lo tienen Lo tienen Vale Vale Yo me he ido a cuenca Está aquí Está aquí Aquí está Aquí está Aquí está Lo tienen Lo tienen aquí Ya puedes comer Pablo Dios me he ido No sé por dónde me he ido Porque es que no sabía por dónde estaba yendo Menos mal que Que somos unos cuantos Y eso Pues que coma rookie Y evite morir Yo estoy bien De momento Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah vale Un reflejo extraño A ver Necesita muchos caracoles ¿Ha visto el tilacoleo de Ark? No lo he visto Pero cuando aparezca ya lo veré Prefiero esperarme a que salga y lo veré No creo Vale No, no eras tú Porque era un Maya Y tú dijiste que eras un Shanto Así que no No hemos cometido Ningún Subscript Subscriptoricidio Eh Apuntaros esa palabra Subscriptoricidio Yo le he hecho un bocado solo por Vas a relogear A ver Yo tampoco puedo comer Voy a probar A ver si puedo Yo tampoco puedo comer de hecho Jejeje Que bien Pues vale Pues relogea Que te esperamos Pobre bichito Estaría aquí intentando progresar Teniendo en cuenta Lo rápido que progresan Los putos herbívoros No me da ninguna pena Al fin y al cabo Están pa' eso O sea Es el easy mode No se puede comer Eh pues vamos a deslogear Yo voy a deslogear también Espero que ahora no esté lleno el servidor Y no me deje entrar Esa es otra A ver No No Uh Uh No sé El 2 El 2 What También está tan lleno el 2 ¿Qué tiene el 2 de interesante? Save Tax Porque el 2 Porque el 2 es más popular que el 1 Que alguien me lo explique ¿Quedan pastelitos o algo? Yo también quiero pastelitos De chocolate A poderse ¿Ha sufrido a causa del bug De suscripciones? Eh No realmente Bueno Creo que sí Pero Creo que en vez de Me dijo Me puso que en vez de perder 4 había perdido O sea en vez de perder 2 Había perdido 4 O algo así Pero Como yo no tengo grandes Subidas y bajadas No me No me perjudico mucho Así que Creo que no he sufrido En este caso Del bug este De suscriptores Ah gracias Mira Zairewar Ya me invitas al grupo Podéis comer ya Este sitio me recuerda A No sé a quien me recuerda Acaminando entre dinosaurios Cuando sale el Terranosaurus rex Que es como un Un En la zona de Montana ¿No? Que es como Un paraje volcánico El suelo es así como Negruzco Grisáceo Y hay poca vegetación ¿No? Eso es lo que me recuerda Que falta Falta el volcán Bueno El volcán está En el mapa 4 Aquí no había un volcán ¿No? Bueno Eso es un volcán No sé Pero en el mapa 4 Si que hay un volcán Que es el que está en el centro del mapa ¿Puedo comer al final o no puedo comer? Ah sí que puedo comer Vale pues le he hecho un mordisquito Porque 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 sí Y ya está Porque estoy bien O sea que Estoy bien de comida ¿Dónde estamos exactamente? Menos 235 300 Menos 235 300 Pues ya estamos por aquí ya ¿Eh? Nos estábamos dirigiendo Al Horshaw Lake ¿No? El de menos 263 300 300 Sí Eso está por aquí Me parece Tiene que estar muy cerca Vale No puedes meterte Pablo Es porque está lleno No No está lleno Dale Sigue dándole Hasta que entres ¿Qué es Andrés? Eh ¿Qué es Andrés? Es ese supín Creo que es un giganoto juvenil Creo No estoy seguro Hola comandante gato Saludos Estoy escuchando gritos De Cericinosaurus Tericinosaurus Teri Teri No ceri Teri Acostúmbrate de bells Si es un Teri Puede ser muy interesante ¿Quién es? Ah ¿Lo conoces Supín? Ah Si lo conoces Vale Ah Ok Hombre Si es amigo suyo De la realidad ¿Cómo va a traicionarle? Lo que yo haré Lo más seguro Es Al final Hacer un duelo a muerte Porque a las 7 Me tengo que ir Dentro de media hora Dentro de media hora Me iré Y entonces haremos un Un duelo a muerte Con Pablo Por ejemplo Si quiere Otra vez Hacemos un duelo a muerte Y el que pierda Pues tal Y luego ya Ya hablaremos del tema De ¿Quién me hace un nido? De Carnotauro A ser posible En el servidor de Pangea Pero si Es en este Pues en este No me importa Me vale El que sea Ya está Estupendo Vamos a ¿Dónde vamos? ¿Dónde está yendo Zyro? ¿Vamos a seguir a Zyro? Por ahí está el lago El A ver Ir con un R Impedirá que matemos A otro ser Hace el duelo Con el Zyri También Sí, pero el Zyri El Zyri Mete mucho daño Yo no sé si Bueno Puede ser interesante Sí No sé ahora mismo Quién Quién tiene Más daño O más posibilidades De ganar Pero Vale Pero cuando lo hagamos Te digo una Una que No he terminado de leer Pablo ¿No estás aquí? A ver Vamos a invitarte Pero has vuelto a entrar Y el tema ¿No? Vale Vale Pues puedo hacer El duelo a muerte Con el Zyri Puedo hacer El duelo a muerte Con el Zyri Y eso Pues han muerto Pues que se lo coman ¿No? Es es Hay que aprovechar Los cuerpos Pero bueno Vamos a intentar A ver si encontramos Alguien más Es que el problema De este servidor Es ese Que está todo el mundo Ahí metido En los putos triplets Y creo que El único sitio En el que van Es el Marisma Cualquier otra parte Del mapa Está Muy vacía Una regla ¿Qué regla Pablo? ¿Qué regla Pablo? Dime Lo metes Y luego duelo Madre mía A ver El duelo será con quien quiera Yo no quiero forzar a nadie A hacer un duelo Quien quiera hacerlo Pues eso ¿Quién estoy dispuesto? Ese es el Zyri ¿No? Vale Hola Zyri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos Hay que tener en cuenta Una cosa El Tericinosaulus Es un terópodo También Así que No No es tan distinto A nosotros ¿Vale? Tenemos en común Somos terópodos Solo que A él le van Las plantukis Y a nosotros Nos va Las salchichukis ¿Sabes? Así que no Pero sí Tenemos Tenemos mucho en común Andrés Quiere hacer el duelo Andrés es El Zyri El Zyri ¿No? El Teri Perdón Que manía con Zyri Teri Teri Que corremos Y nos atacamos Una vez No nos Quedamos en frente Ah, vale Quieres que hagamos Como por Vale, vale Ya sé lo que quieres No, pero lo haré Seguramente con el Teri Lo haré con el Teri Porque Creo que puede ser interesante Lo haré con el Teri Soy el Teri Dice Alvin Alvin ¿Eres tú el Teri? ¿Seguro? Me sonaba que era un tal Andrés ¿Ves? Hago un duelo contra mí Claro Si me encuentro Así mafioso Pero Tú estás por ahí En otra dimensión No sé dónde estás tú Y a este punto A la gente Como yo creo que ya Ya no quieren más Ser figuros en el grupo Tienes que ser un Terópodo Si no, no puedes estar en el grupo Y creo que todos somos Terópodos Ahora mismo Sí Terópodos only Eso de hacer alpinismo Eso de hacer alpinismo Siendo un giganoto No sé yo Pero bueno Vamos a A confiar Hacemos el duelo En la cima de una montaña Yo creo que está Yo creo que A ver Queda épico Pero al mismo tiempo Es estúpido Porque te caes Y te mueres Entonces no hay duelo Ese es el problema Vale Aquí dice Supin A ver Hay que pensar ¿Subimos más? Sí que necesito Vale 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 el Zeri está subiendo ya Al ring Venga Muriré yo ¿No? Como si lo estuviera viendo Pero bueno Hay que Hay que intentarlo A ver si No quiero caer Vamos a subir un poquito Más 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 Teli Teli A la parriba A la panilla Perdón Espera Espera No 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 Uy 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 Ojito ¿Eh? Me cago en todo Venga Ahí estamos Ahí A la Duelo al amanecer Esperamos que No, no Es que si no ya No vamos a esperar al amanecer El Zeri tiene más de 450 horas jugadas Uy Es un 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 Zeri elite ¿No? Joder Esta Esto es muy grande ¿No? Esta cima Toda esta zona Vale Lo vamos a hacer aquí Si le pegamos entre todos No Duelo Duelo Si no, no es justo Es un Duelo Venga Vale Vamos a posicionarnos Puede ser Dos o tres Por su Vale Eh Si gana el Tengue me lo cargo Aviso Será responsabilidad Mía Vale Eh Dejarnos solos a los dos Venga Venga No me metes por en medio Que Que O sea Tiene pinta de eso Que se van a meter por en medio Vale Venga A la de tres Dos Una Ahora Ya Ya Empezamos ya Empezamos ya Teri Gírate Defiéndete Teri Teri Gírate Gírate Vale Vamos a hacer el giro El giro mágico Teri El Tengue tiene más sangrado Que otra cosa Ya Bulma La otra me está por en medio Que lo mordisco Y que Y que te siga Ya bueno Le he dado Vale Le he dado Eso es bueno Vale El truco es ese ¿No? Pero claro Tampoco Que me siga Claro Que nadie más intervenga Que nadie más intervenga No Que era un duelo Entre los dos Era un duelo Entre los dos Que eso no es demasiado Demasiado fácil Es una paliza Simplemente Una paliza De Callejera No vale A ver ¿Qué haces Hombre? No te sientes Ahí está Ahí está Levántate Ahí Venga Da guerra Da guerra Ahí Sangrado Le he dado otra vez Lo sí ¡Oh! Qué fácil Así Pensaba que tardaría Un poco más Ah ya está Y a Firewall No tiene que matarlo Al menos Me he encargado yo Del asunto ¿No? Venga Ala A comer todo el mundo ¿Me ha hecho daño? ¿Me ha hecho daño? Creo que sí Que me ha dado una vez ¿No? No estoy seguro Vaya La primera victoria La primera victoria de Bells Ya ves Porque los FPS Han acompañado La verdad es que Se han portado bien Ahora mismo Lo siento por Andrés Ha sido un placer Muchas gracias Por haber Aceptado ese duelo Aunque tuviera las de perder Descansa en paz Y empiezas también A ver ¿Puedo comer yo? Joder Qué manía Con no poder comer En serio No me deja comer a mí Maldita sea Voy a Re Lo Luego a lo mejor Con el tiempo que nos sobra A lo mejor podemos dirigirnos Otra vez a los A los triplets Así lo tengo vivo Y quizá algún otro día Pues podemos jugar también Con el O sea No hay por qué matarlo O sea No tiene por qué terminar Con una muerte necesaria ¿No? No sé No sé A ver ¿Qué me está diciendo por aquí? Que os estoy Viendo muy poco En el chat No, no gran cosa Andrés eres tú No eras tú, ¿verdad? Eran muchos No sabía cuántos eran Salí en el directo Sí, Andrés, sí Andrés Felipe Claro, no sabía Si estabas escuchando El directo o no Si me escuchabas a mí Vale Voy a ver si puedo comer ahora Ahora sí Vale, venga A ver cuántos minutos tengo Ahora sí da tiempo Eh, sí Vale, supín A ver que lo invite alguien Si no ya lo invito yo Ahí está Pablo también Saluda a Venezuela Pues saludos Venezuela Aunque creo que Venezuela No puede No puede Percibir Percibir mi saludo ¿No? No es un ser vivo Pero saluda a los venezolanos Eso sí ¿Quieres hacer un combate conmigo? Soy un trae Hombre, si llegues aquí antes de 20 minutos Sí, pero no creo que llegue a tiempo Eso Comed, comed Pequeñines Estamos un poco a tomar por culo de todo De todo, ¿no? Estamos un poco A tomar por culo de todo Que no te he invitado ya A ver, si hay lugar No te encuentras Aquí, vale Vale Pues estamos en Menos 200 500 ¿Y eso por dónde es exactamente? Eh, uff No estamos tan lejos de Hombre, sí Sé que estamos lejos Pero yo creo que a menos 509 131 Sí podemos ir A menos 509 131 No está en esa dirección No Sí Por allí más o menos Puede ser Vale, voy a ir bajando Vamos viendo hacia March De nuevo Y vemos si allí hay algo Y ahí terminamos El El directo Estoy lleno bien Eh, que no sé si estoy lleno bien Yo creo que sí March, sí Maris No A ver ¿Qué decís? Paseos por Eh Vale Vale Andrés me dice Que te guarda nido De carno en pangea Buenas noticias Genial Genial Pues eso Que me lo guarde Y ya cuando pueda Le diré ¿Quién ha sido ese? Este sitio es como muy silencioso ¿No? Desde aquí se ve todo Todo el valle Todo Todos los bugs También Mirad ese bug de ahí Ese glitch gráfico de ahí Que se ve como el cielo Como las estrellas ¿No? Y es debajo del suelo Es muy lol Lo primero será bajar ¿No? En dos Los rexes Son unos hijos de puro Ah, es verdad Que hay dos pangeas También Hay dos servidores De pangea Ah, vale Dice que es en el uno No en el dos ¿Estás lleno ya? Pablo Genial Estupendo Estupendo A ver Este que está haciendo publicidad Vamos a silenciarlo Porque es un poco descarado Un poco Y me suena que ya había puesto Un mensaje Normalmente lo ignoro Porque un mensaje No molesta Pero si ya empiezan a spamear Eh, no No sabes como subir a la montaña Pues busca el sitio Que tenga menos pendiente Y por ahí le das Ojito, eh Con las caídas ahora Necesito ayuda Me compré dial Y no me deja entrar Me pone un cartel De algo de la memoria De que la memoria No te alcanza Para los gráficos ¿Cuánta memoria tienes? ¿Cuánta memoria RAM Concretamente tienes? Porque es que Claro, si no te llega Vas a necesitar Si es un ordenador De sobremesa Vas a tener que comprar Eh, más RAM O si es un problema De la gráfica Pues una gráfica mejor Pues no Es que hay que ver Primero las especificaciones Antes de comprar un juego Tenéis que ver Si os va a funcionar Tenéis que estar seguros Porque es que si no Pasan esas cosas Buena pregunta Facundo ¿Cuándo sacan La siguiente Demo de Mesozoica? Pues yo soy El primero que lo quiere saber Sé que están Están ahí Le están dando ¿No? Pero no sé Cuando va a salir Que yo sepa No han dicho Ninguna fecha Pero espero que sea pronto Porque quiero Quiero subir más Mesozoica A ver si Pero Para bajar a saco Se puede bajar a saco Realmente Yo es que Yo es que no me fío Este sonido Este sonido De giganoto Este Y esa gente Vamos allí A ver si hay alguien ¿Habrá alguien por aquí? Joder No he dejado de escuchar A A A otros dinosaurios Que no son Oh ¿Es un rex? Bueno si es un rex Vamos a darle A darle candela Es un rex Es un rex Mira la cabeza que tiene La forma de la cabeza La tiene más abultada Por detrás Vamos a ir en plan En plan balas En plan tranquilos Ahí en plan Te vamos a rodear lentamente Como si le fuéramos A atracar ¿No? Que mal Que mal ha sonado eso Hola rex ¿Cómo estás? ¿Quieres morir? Espera ¿Es un rex? ¿O es un giganoto? ¿Qué es? ¿Es un giganoto? Pues no lo sé El perita Está en nuestro grupo Pues nada Pues venga Pues vale Pues venga Pues eh Otro más Ala Saludos Saludos Hola Vamos a seguir Me he echado a crear un rex Tenía pinta de rex No sé por qué Pues cuando me he acercado Se ha visto ya esa forma De locico Que es más de rex Lo íbamos a matar Ya pensamos que era Que era un rex Ah y Bulma Es verdad Bulma no Se ha desconectado sin querer O algo Porque no No veo el espino Por ningún lado Vamos a ver Si encontramos algo más Venga Antes de terminar este directo Estás cerca nuestro Alguien 13 Te rompiste la parte A Bulma Vale No sé dónde estarás Exactamente entonces Nosotros ya estamos muy lejos Si lo ves Conveniente Simplemente desconectate Y ya Porque si Si vas a estar sola Y te vienen algo Y estás coja Va a ser un poco difícil Ah mira Laguito 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 Que nos va estupendamente Porque yo me estoy muriendo de sed Aquí Halo ¿Dónde hay yo? Halo Supín 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 Dice que Oh Oh A por él A por él Matadlo Matad a nuestro Tocayo Espera ¿Era eso un halo? ¿Era eso un halo? ¿O un giganoto? Si era un halo ¿Verdad? Era un halo Vale, vale, vale Vale Parecía un giganoto joven Pues hala Muy buena supín Buena matanza Vale, yo ya estoy lleno Comeroslo vosotros Yo lo que necesito Es beber agua Sí, mejor escondete Por si acaso Porque No puedo No puedo garantizar Tu seguridad Bueno, la pelea La que vamos a hacer Ahora Nos hemos cargado Alvin Eres otro Cericino O sea, cericino Yo quiero jugar Pero no me deja El cartel Dice que la memoria Desinstalar algo Y andaba Lo más bien Pero yo no lo hice Y ahora no entro Usted No sé Camila Me desconcierta No sé cómo Podrías hacerlo Entonces Vuelve a desinstalar el juego Y vuélvelo A instalar Eso a veces Da resultado No siempre Pero a veces Creo que hay por aquí Un fericino A mí este espino Es bulma Es bulma No, no, no No te acerques Sí, es bulma Es bulma Sí, es bulma Sí, sí, sí No te acerques Hombre, no sabes Insolidarios Lo que creo Hay alguien más Por allí Me da la impresión No estoy seguro Me sacaron De mi miseria Ah, eras tú, Víctor Madre mía Bueno Dice Me sacaron De mi miseria No me gustaba esa skin Bueno Al menos se lo ha tomado bien Al menos se lo ha tomado bien Vale Bueno Era Víctor Bueno No pasa nada Eh, Windows 7 No debería de suponer Ningún problema Tener Windows 7 Vels, evoluciona Por favor Vale Dame una piedra Una piedra hoja Y evolucionaré Eh ¿Qué cojones hace aquí un No serás tú mafioso Es mafioso Es mafioso Ehmm Mafioso No sé No sé qué decirle Si no es mafioso Si te matamos Te enfadarás Si te atacamos Te enfadarás No, no No asumamos Cosa porque Sigue siendo un Shanto Es muy peligroso Eh, di mafioso Si te atacamos Nos perdonas ¿Crees que hagamos un duelo? Un sec A ver que me conteste por aquí Pues es que a la mayoría que estéis en el grupo me escucháis Soy yo Dice No creo No soy yo Dejadme ¿Qué? No creo No Soy yo Dejadme ¿Eres tú o no eres tú? Ya, es lo que quiero saber Eso Bueno, atacamos Venga, atacamos Venga, hala Vamos a atacarle Yo me defiendo Vale, vale, vale Venga, vamos a atacarle Venga Claro que sí Venga Aquí estoy Venga, vamos a A exponernos a la miseria De ¡Oh! Ojo con el El Que tiene 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 Como se dice Tiene un campo gravitacional Y si te acercas mucho Te atrapas, ¿no? En él Venga, atacarle Pero ojo Ojo que Ojo, ojo, eh Vale, el pelita viene A defender Ah Es que claro No me quiero hacer Ojo, ojo Vale, vale Largo, largo de aquí Uf Uf Hostia Yo también estoy herido ahora, eh Hostia, tengo una pierna rota ¿Cómo? Se han cargado a Pablo Mierda, se han cargado a Pablo Ojo, polvo, ojo Defiéndete Bueno, gira No sé Haz algo Sí, muerto estoy Sí, sí Joder Con el Shanto, ¿no? Pues tiene el sangrado No puede estar tan mal O sea Tiene que estar también El herido A por él, a por él A por él No le dejéis descansar La madre que lo parió Me quedo con el mafioso Muy buena mafioso Muy buena aquí Me cago en todo, tío Nos va a dar una buena, eh Es que ni siquiera sé si le estamos dando Voy a morir yo también, eh Estoy ya muerto, eh Estoy ya muerto Vale, escapa, escapa, escapa Escapa Pero ¿cómo puede durar tanto? ¿Pero cómo puede durar tanto? ¿No es normal? Si le hemos metido ahí Mil desangrado ¿Tendría que estar ya más muerto? Creo que sé Yo me siento Por sea A ver si cuela Joder Esto es peor que la Que la saga de los De los Saiyans de Dragon Ball, ¿no? Todos ahí muriendo Irremediablemente Es Nappa ¿Cómo? 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 ¿Cómo es esto? ¿Posible? ¿Cómo es esto posible? Entonces, vale Entiendo que está muy chetao Pero, pero No es un poco extremo esto ya Joder Esto con música Triste En plan Wow Wow Vale, son los cabezazos que da Sobre todo los cabezazos Duelen un montón Te hicieron nest La madre Los hacks No, no creo que sea ningún hack Simplemente está chetao O sea, está malo Balanceado Lo que sea Ya está Eran los jadros más grandes Sí O sea, entiendo que sí Que sea muy poderoso Tiene mucha vida Lo que sea Pero Pero le meten ahí No sé cuántos giganotos El espino Todo Atacando Mordiendo Con el sangrado Lo tiene por las nubes Y no sé qué pasa Ese es el vez que conozco Acá es el que se muere Hombre las patas Y come agua Exactamente Come agua Come agua Una vez dije Comer agua En fin En fin Voy a hacer un velo Que brava Mira, faltan 5 minutos Perfecto Voy a ir dejándolo ya Eh Y eso Pues El que me Quiera hacer el El nido De Carnotauro Pues Eso se lo agradezco Uh, qué bonito Qué colores Mira qué color Más vivo Más Más hermoso El Velociraptor Pues nada Eso Vamos a dejarlo aquí Muchas gracias A los que habéis participado Y lo siento mucho Por esa Esa muerte masiva Del final Jairo War Pablo Supín Bulma Lo siento mucho Lo siento O sea, sé que no soy responsable De vuestras vidas Pero aún así Yo os he metido ahí en el directo y todo el rollo Así que lo siento mucho Solo quedamos 3 Pero Ha muerto al final El Shantoo Ay mafioso Cómo la has liado Ay mafioso Es de un Shantoo Estoy en el proceso de Carnot Vale Andrés Estás en el proceso de Carnot Eres Carnot seguro Vale Vel, cómo se borra la carpeta Esa para poder girar Es verdad Esa carpeta Es que no sé cómo Cómo decírtelo desde aquí La carpeta de Save La carpeta de Save No sé, pero creo que si lo pones en En Google te saldrá Es como hacerlo Desde la biblioteca de Steam Tienes que ir ahí Darle clic derecho a propiedades Y luego no me acuerdo exactamente cómo Abrir la carpeta del juego Y eliminar la de Save No sé qué Si ha muerto Ha dicho Bulma Ha dicho que si ha muerto Que si ha muerto Si ha muerto Vale Eras tú Cristormu Ah, vale Eras tú Eras tú seguro Vale, pensaba que era el señor El mafioso Vale, 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 vale Bueno, nadie se ha enfadado Al menos Que quede dentro de lo De lo anecdótico Bueno, vamos yendo Vamos Vamos yéndonos, eh Mafioso no eres tú Ha dicho que es el señor Cristormu ¿En qué quedamos? No mientas No mintáis Sed sinceros Venga Saludos Fergas Saludos a todo el mundo Porque voy a irme ya Voy a irme ya Me giganó un giga Ay, es que cuando Ya El odio, el racismo Está hasta en Hasta en día él está ahí, eh El giga de leopardo Matacoy nos matamos Vaya por Dios Es como una obra de Shakespeare Ya eso, ¿no? Todos se matan Entre ellos Todos terminan muertos Una tragedia griega Esto es Bueno, bueno, bueno Vamos a irnos ya, eh Vamos a irnos ya En el siguiente vídeo Seguramente Intentaré subirme Un Shantungo Ya veré en qué servidor Y bueno Voy a intentar eso Lo del carno Y a ver si puedo Hacerlo crecer Y algún día Cuando lo tenga listo Hacer un directo con él ¿Vale, chicos? Así nada Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Dejad un like Si os estáis viendo Resubido en YouTube Yo os lo agradezco Como siempre Y hasta la próxima, chicos Adiós Un saludo a todos Muy grande Muchas gracias Por haber participado En este directo Chao